Marcela, ¿cuál es su postura con respecto al aborto sí, el aborto no, aborto legal, aborto no? ¿Cuál es la opinión suya, Marcela? Sí, yo siento que se está como imponiendo. Yo creo que el gobierno tiene que dejar que el pueblo tenga su debate, que tenga su tiempo para estar convencido y seguro de qué es lo que va a decidir. Yo creo que siento que lo está imponiendo, que está desviando muchísimos problemas que se le vienen a la luz y entonces van a querer tapar con esto y van a poner de nuevo una sociedad que se pele. No es fácil, yo no tengo, o sea, yo, a mí me hace muchísimo el ruido, me hace lo simple y quizás hasta ignorante puede llegar a ser aborto legal, a gratuito, ya. O sea, yo entiendo y estoy convencida de lo que ya está permitido que quienes deben realizarse un aborto por determinadas circunstancias, que es lógico y es humano y es un derecho que tenemos las mujeres. Pero cuando lo hacen tan visceral, cuando dicen ya, gratis, ya, y una cosa que ahí me frena, y cómo será que todavía sigo debatiendo, tengo mis amigas que están convencidas de que sí, que tiene que ser así y el resto estamos ahí y yo siento que me falta tiempo. Y si yo siento que me falta tiempo, calculo que la mayoría de los argentinos sentimos que tenemos que tener un tiempo para tomar una postura tan tajante y tan visceral como es ahora. Porque si ahora vos llegas a decir, ahora ya tenemos miedo de decir sí o no. Porque si decís sí, te dicen que somos una asesina. Y si decís no, te matan, te escrachan, vos vas por la plaza y no estás en la marcha, te escrachan con el micrófono. Hay algo que no podemos permitir que algo tan delicado y tan sagrado como es la vida entre como un partido de Shiver Boca. Creo que esto necesita más tiempo de maduración, de debate, de disenso, y que sea el pueblo solo y no que nos impongan un gobierno, que venga el gobierno y empiece a debatir y ya vive toda la pelea y toda la tensión y todos los medios van a estar en eso. Y cuando en la Argentina están pasando cosas mucho más importantes que hay que solucionarlas ya, y que es la pospandemia, que todavía no pasó la pandemia, el gravísimo problema económico que estamos sufriendo, el deterioro de las instituciones, lo mal visto que estamos en el mundo, hay muchas cosas que yo no digo que esto no sea importante, pero no imponerlo de esa forma y así en uno de los peores momentos que estamos viviendo el mundo, y bueno, nosotros obviamente los argentinos, como es la pandemia, yo creo que ahí está cometiendo un gravísimo error en poner en este brete a la sociedad, a los argentinos. No es necesario todavía. Ayer creo que decía, o no recuerdo cuándo, que sería conveniente, ¿por qué no se le hace la consulta al pueblo, no? Justamente cuando vayamos el año que viene a votar en la PASO, que se aproveche ahí la PASO para que la gente vote si está de acuerdo o no del aborto, porque ahí el pueblo es el que decide, ¿no? En su mayoría. Sí, no deben permitir que esto sea otra división más y que haya odio y amor, y más odio que otra cosa, no se puede, con algo tan sagrado que es la vida, nos queda mucho a las personas poder asimilar y estudiar el tema y verlo y analizar y decidir. No es tan fácil, no es porque alguien venga y me lo diga, yo tengo que hacerlo por mis propios medios, sin que nadie me obligue, sin tener miedo de decir, yo de favor estoy en contra, porque hoy es eso, tenés terror de decir, porque o sos asesina o sos antiderecho, o algo así creo que, pro-derecho, antiderecho, bueno, no sé, ya está rotulado como son. Y bueno, hay gente que directamente no quiere decir nada, porque tienen miedo, y eso no lo puede permitir, no lo puede avalar a imponer esa división para tapar otras cosas de este gobierno nacional. Ojalá que no lo haga, pero ya está tan decidido que seguramente se viene otra etapa más de falta de paz, de tranquilidad y de armonía y de unión por parte de todos los argentinos. Y que justamente vamos a llegar a fin de año, ¿no? Se va a festejar el nacional. Yo estoy ahí, Daniel, donde estamos, donde estamos en un momento terrible, siempre los fines de año para todas las personas son muy decidoras, te empezás a acumular todo lo malo que te pasó, lo bueno, querés decir, bueno, que se vaya este año y recibir algo bueno, cuando ahora que hemos perdido tantos seres queridos, que tenemos tanto miedo de enfermarnos, que estamos viendo la situación, otra amargura más, que nos quieren matar de angustia, más que del virus, porque nos han llenado de miedo con el virus, en lugar de reforzarnos, en lugar de tener una autoridad, tanto intendente como gobernador, de decir, quiero decirte, quédense tranquilos, hagamos las cosas, pero con energía, con protección, no, te vas a morir, quédate, andate, y nos quedamos huérfanos de alguien que nos proteja, que nos digan, hagamos las cosas bien, nos van a ir bien, pero con energía, con positivismo, sin miedo, y entramos todos a una crisis de pánico. Yo no tengo otra ruta que el negocio, tengo miedo, y lo reconozco, y tengo terror de enfermarme, que se enferme mi familia, mis amigos, la gente, pero no debería haber sido así, pero ¿cómo sacás eso hoy? Es imposible, porque ya ocho meses se dedicaron a tener miedo, en lugar de hacer las cosas tranquilas, de hacer las cosas bien, y ser el ejemplo para la sociedad, no, y eran el mal ejemplo, y nos han impuesto mucho miedo, nos hicieron tener mucho miedo, para ellos poder salvar el desastre de salud pública que tenemos, y ahora si junto todo, economía, miedo, pandemia, aborto, sí, aborto, no, yo no sé por qué nos llevan a esta situación a todos, a todas las personas. Ojalá que venga alguien que nos dé tranquilidad, que nos dé protección, una palabra de aliento, y que nos haga pasar este maldito 2020 con esperanza de que el año que viene va a ser distinto. Y yo siento que se ha equivocado, y ojalá que no lo haga, que deje para otro momento. Hoy tenemos que pasar esta situación que es la pandemia, y que no va a ser poca cosa, no va a ser fácil.